En la raya dos caballos, en la meta dos pistolas En el pueblo no había feria, en el llano había bolas Era una carrera a muerte, era una carrera sola Juan Pedro dijo a Jacinto, vamos a echarnos un trago Porque si te falla el pinto, en esta noche te acabo Y yo sé bien que ni al viento, le ganan a mi Colorado Entonces dijo Jacinto, mientras Juan Pedro bebía Que Dios te llene a su reino, te perdoné todo ese día Voy a ganar la carrera, y esa mujer va a ser mía Estando en la luna llena, brindaron por la María Era la hembra bonita, que los dos hombres querían Estando en la luna llena, los dos a un tiempo contaron Y donde hicieron el brindis, la polvadera de caro Pasadito el medio allán, los caballos se atrancaban Como si ya presintieran, que a la muerte se acercaban Y al llegar a la meta, esa carrera empataban Estando en la luna llena, descolgaron sus pistolas En el pablon murió feria, en el ya no había bolas Estando en la luna llena, cinco balazos sonaron Tres acabaron con Pedro, dos a Jacinto mataron Dos amigos, dos caballos, dos pistolas y un amor Los amigos ya murieron, las pistolas se perdieron Los caballos, sepa Dios Dos amigos, dos caballos, dos pistolas y un amor Los amigos ya murieron, las pistolas se perdieron La María se encuentra en flor